5. El gobierno al servicio de la gente entregó tres ambulancias equipadas en Granada. Además, se espera que para el primer trimestre de 2023 se entreguen equipos para la unidad renal del Hospital Departamental de Granada. 4. Más de 5 millones en ventas se generaron en la Feria Emprendedores de Paz, una estrategia para reafirmar el compromiso con la construcción de paz en el departamento. 3. Todo listo para la jornada de adopción y donación de alimentos para nuestros peludos. La cita es en el Centro Comercial Único desde las 5 de la tarde. 2. Se logró recuperar el Yarí en Villavicencio. Este centro brindará atención de 77 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, algunos afectados por la ola invernal. 1. Vuelve la Feria del Libro de Villavicencio en su versión 2022. Disfrútala desde este viernes 30 de septiembre hasta el domingo 9 de octubre en el Centro Comercial Villacentro. 2. Vuelve la Feria del Libro de Villavicencio en su versión 2022.